El día de hoy les vamos a presentar Tipos de borrachos Parte 1 Hola que sed que tengo, vi aquí en Las Vegas No habrá algún conocido que me gaste una cerveza pero sin gas Sin gastarme un peso Voy a tomarme una cervecita nomás Una cervecita y me voy, lo juro, yo no tomo más Yo dije una sola nomás Yo no sé cuál es la última Esta, esta no era la, yo la señale ¿Cuántas cámaras? Ven otra ¿Qué pasó, amigazo? ¿Se le acabó? La última la me cremos, amigazo No hay pa' más Me cayó alguien ese muchacho, pasenme el otro cagón No se pague, amigo Gracias, amigo Mira, soy Llaverie Llaverie es un amigo ¿Qué pasa, amigo? Amigo Amigo ¿Qué bien me sientes aquí? Así es que quería tomarme una cerveza sin gas Sin gastarme un peso ¿Qué es que le pasa, amiguito? ¿Qué es que anda tristón, tristona? Yo lo llamé aquí para que me cuente sus penas No puedo pensar que yo soy un gotero Que porque trae un cajón de cerveza Acabo de explicarse, mío, usted tranquilo La puta es que yo sí me acuerdo todavía de la Fernanda, amigo Yo sí la quería Yo no recuerdo cuando nos mirábamos las querillas Y yo echábamos un duchazo Qué rico caballo Por eso me vine aquí a Las Vegas, amigo A chamar una cerveza Y yo, puta, yo soy tomatras Yo soy trago largo Yo soy trago largo, amigo Pucha, ahora sí, ¿no? A esa Fernanda siempre le gustaba que le meen las patas, ¿no? ¡Puta! ¡Vuelveme al cajón! ¿O qué? ¿A dónde la vas a robar? ¡Vendiste! ¡Vendiste, vendiste! ¡No me grabes, no me grabes! ¡No me respuestas! ¡Van gracias a todos! Amigo ¿Te puedes sumar a un trago conmigo? ¿Sí o no? ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿O qué querés? ¿Vos no sabes quién soy yo? Cantinero, se llama el león cocter aquí a la señorita ¿Con todos los juguetes, patrón? ¿Le pongo un poquito de toro mangan? Bueno, bueno ¡Listo! ¡Dale paz, gran patrón! ¡Pasá! ¡Pasá, hijuepú! ¡El coctelero hacía así! ¡Qué brúzala! ¡Están con motor de caliente, Dios! ¡Galileño, galileño, vamos a bailar!